Aquí estoy en otro vídeo más de FIFA 22 Y nada, ya sabéis que hoy os traigo como tal El vídeo de Karim Ensema Ya sabéis que lo habrán metido para aquí en lo que es Todo el evento este de Black Friday Y ya sabéis chicos que vamos a A buscar lo que será la solución Ya sabéis que para los que queráis ver en sí lo que será la solución De este SBC, pues para hacer servir Hasta la parte final, ahí os Digo las plantillas y como lo hemos hecho Pero los que me queréis ayudar en el proceso, pues empezamos Nos pedirían como tal Dos retos, así que No es un jugador que ha Y a priori vaya a ser muy caro, pero bueno Nos pedirían aquí en el primero, jugadores de Real Madrid 1 Jugadores de contratos únicos Nos pedirían 1, nos pedirían Medio 83 y nos pedirían 75 de química, nos piden 11 jugadores Nos piden un 4-3-3 entre paréntesis y 2 De formación, así que vamos viendo Lo más rollo, lo del tema De los contratos únicos, que básicamente Como vamos a decir, la versión de Black Friday De las cartas que han sacado No es Black Friday, pero bueno A ver, vamos a ver lo del tema de club Para que sea del Real Madrid Y del Real Madrid Pero concretamente ya sabéis que Quiero que sea de versión de oro Y que sea de una media 83 Y tenemos la opción de, por ejemplo, Asensio Que es el más barato Y ya, Asensio Y le meto por aquí Y ahora tenemos que buscar de contratos únicos Conferencia y no sé qué Es que no lo han metido por aquí Sin altura este, aquí Esto es lo del este Y diréis, ¿cuál vamos a meter? Pues el más barato ¿Cuál es el más barato de todos? Este, cero monedas No, el más barato de todos es El Carlison este Pero si nos ponemos a mirar por media Pues sería este Y por química sería este La verdad Pero el Bicel este También nos tiene 40.000 monedas Pero nos vamos a meter Nos vamos a meter a Bicel Por el tema de la... Que por el tema de la química Nos piden química 75 Es que es mejor Es mejor Jiménez Por el tema de la química Pero bueno Y de media 83 Pues empezamos Aquí tenemos que meter a Mendy Ya sabéis Que ya sabéis que vengo de grabaros El vídeo de Roberto Carlos De Hernández y tal Y vengo de grabaros varios vídeos de seguido Así que ya sabemos Cómo está en el precio de los jugadores Y aquí Stones Azpilicueta A ver Matip Y aquí nos metemos a Telles Y aquí me voy a meter A Sousek Y aquí me voy a meter Odegaard A ver Rubén Neves Y de aquí Creo que nos tenemos que meter A Zaha Pues hecho Damos a la media 83 Y estaría hecho Lo único El tema de los porteros Y de cosas A ver si podemos Abratar por aquí Fabri No sé qué Fabi No sé qué Creo que es Fabian Zank Este Pues A ver si me puedo quitar aquí Azpilicueta A ver qué otro Defensa central de la primera Habría en plan Super barato O Centro del campo ¿Sabéis? Pero bueno Medio 81 Me costaría Bastante bueno Estaría El Evans este Y ya nos damos La media Pero en el centro Del campo Si no recuerdo más Estaría en Don Belé Que estaría por mis monedas Algo nos ahorramos Y ya está Es la plantilla más barata Que nos podemos hacer Como digo chicos El único tema de Jiménez Que es lo que más Encarece el este Pero vamos Hecho Como digo Porque Nos piden Un jugador de Real Madrid Tenemos a Asensio Los de los contratos Único mínimo Tenemos aquí a Jiménez Y medio 83 Química nos piden Química 75 Tenemos 85 Y en ese jugadores Y en ese jugadores Y la formación El 4-3-3 Entre 2 4-3-3 Partido de 2 Por lo tanto Hecho Bastante facilito A ver A nos piden Jugadores de la Isla Santander Nos pedirían 1 Nos vale Asensio También Por ejemplo No por tema media Pero vamos Que ahora es más fácil Todavía Jugadores de la semana 1 Que ya sabemos Que es Souma Pero en ese 85 Química 70 Y en ese jugadores Se nos piden un 4-1-4-1 Por lo tanto Vamos bien La verdad que ya Después de venir A hacer los retos De los iconos mundiales O sea es que me parece Hasta fácil Y eso está regalado Pero bueno 4-1-4-1 4-1-4-1 Vale Y aquí Pues el más barato Sería Souma De los jugadores Del equipo de la semana Así que nada De la Liga Santander Vamos a ver Pero nos pedirían 1 Por lo tanto Vamos a buscar aquí Que me da igual Que posición Sea del campo Lo único que quiero Que sea de media 85 A ver Yo lo único Que sea de la Liga Santander Así que Vamos a ver Y nos vendría bien Griezmann Por ejemplo Sería una buena opción Silva Tampoco está mal Carvajal Sobre todo Carvajal Desde luego Lo vamos a necesitar Así que Carvajal Por aquí Vale Carvajal Por ahí Y por aquí Tenemos que Buscar Portero Ya sabes que El que siempre No metemos por aquí Y es el más barato Es este Luego por aquí Me tengo que meter Aquí A Silva A ver Diréis Si te ha dado Neurisma Con lo de Silva Con B Os han ganado Los ojos Pero es que Hoy estoy En modo mental Así Es lo que hay Me ha dado Que es con B Y no me va a sacar Nadie De que es con B Básicamente Aquí Metemos a Piqué No pero Piqué no tiene La media Que yo quería Por lo tanto Son jugadores De la serie A Los que yo quería ¿No? Y es Concretamente Me voy a meter Aquí a Maguire Y ya está A ver Maguire Vale Ya aquí En Didi Ya aquí Es Gundogan Ya A ver En Didi Gundogan Joder En Didi Gundogan ¿Y quién es el otro? Georgino Georgino A ver Ya aquí Sabemos que Nos tenemos que meter A Silva Con Con V Aquí Y el otro Nunca me acuerdo En la parte de arriba Sé que es Cavani Pero aquí Sé que es del área Santander Pero ¿Quién es? No Pues del área Santander Creo que no es A ver A ver A ver ¿Quién me meto Ya aquí Siempre Tío Este O venga Minigo Sabit Y aquí Cavani Vale La química Nos piden 70 Damos 70 Raspao La media Es 85 O sea Que no me lo creo Ni yo Pues nada Vamos viendo aquí El tema del portero A ver David De Gea Vamos a abratar Nada Pues lo hemos hecho A la primera No me lo creo Lo hemos hecho A la primera Quería abratar Costes Pero joder Que fácil ha sido Dando este reto De la anterior O sea Esta es la primera Y es que la primera Perfect O sea Porque es que La química 70 Y tenemos 70 La media 85 Y todo en plan Pa O sea En plan Perfect Así que Nada chicos He hecho Este jugador Que vamos a comparar Vamos a ver El jugador Tal Vamos a Como digo Siempre Ir mirando precios Ir mirando historias Pero bueno Lo que es el jugador En si Ya lo vimos un poco Ayer Pero vamos Ya lo veis Tiene 4 de free Gran y 4 de perna mala Es una cosa muy destacable Porque últimamente La gran mayoría de los jugadores Tienen 4 de De filigrana Y 3 de perna mala Por lo tanto Este jugador Tendría Como tal Lo mínimo Básicamente Que vamos No lo mínimo Más de lo mínimo Por lo tanto Está la verdad Que bastante bien Luego Tiene una media 86 Que ya sabéis Que es una media La verdad Que bastante alta Para lo que es Un delantero En líneas generales Y para lo que es Un delantero De la ley a Santander Premio y tal Y está muy bien Ya sabéis Que tienes El tema De que es de la ley a Santander Es una de las grandes ligas Liga Santander Que está muy bien De Real Madrid Que tiene muchos jugadores De Francia Que te da Muy buena química Por lo tanto A nivel de química Va muy bien este jugador La velocidad Llega casi a 90 No está mal Luego Tendría 90 de regal 85 de tiro 60 de defensa Físico Y pase Para mí Tiene mucha defensa Y mucho físico O sea Sobre todo Mucha defensa Para ser un delantero Y tener que haber metido Más ritmo Pero bueno Sobre todo Para mí Lo más destacable Sería lo de los rasgos Tiene liderazgo Que ya sabéis Que es el líder De Real Madrid Tiro de calidad Creador de juego Tiro con el exterior Jugador en equipo Ya sabéis que Karen Mezema Pues tiene Lo que de creador De juego Liderazgo Y jugador en equipo Seguro Tiro con el exterior Bueno Tiro de calidad Y tal O sea Pero no Lo otro Lo tiene seguro Porque justamente Es de la chaca Que no metía goles Porque Creaba mucho juego O sea que Un delantero Muy bueno Como digo chicos Pero bueno Vamos a estar en cuenta Sobre todo primero De lo que nos costaría Que creo que Nos va a costar Un poquillo A ver Son 50.950 monedas Más 81.350 monedas Estaremos hablando Que sería un jugador Que nos cuesta 132.000 monedas Vamos a ver Según Foodbin Que hoy les he ganado Los de los iconos mundiales Vamos a ver Según Según Foodbin Lo que cuesta Y bueno Puede ser Diréis Has perdido A ver Puede ser por el tema De que se han encarecido Un poco el precio De los jugadores Pues yo según esto Son 132.300 monedas Y según ellos Son 128.000 Por lo tanto Es una diferencia De 5.000 monedas Que puede ser Simplemente porque Se han encarecido Un poco el precio De algunos jugadores Con respecto a Cuando ellos Hicieron SBC O lo que sea O sea que No he perdido Vamos a decir O sea es un empate técnico De que no te creen Ni tú Bueno empate técnico En mi cabeza Pero bueno Tampoco hay mucha diferencia Yo demuestro Foodbin Dice Oye que esto cuesta tal Y te lo tienes que creer Sabes O sea que esa es la diferencia Pero bueno Si nos ponemos a comparar A ver Isaac Este estaría mejor Son 33.000 monedas Y lo bueno es que este Hace así Pa Y lo puede recuperar La pasta Karim Benzema Y no recupera la pasta Porque es SBC Por lo tanto Si lo queréis A nivel de Lía Santander Isaac Por poneros un ejemplo Que son 33.000 monedas Si lo queréis A nivel de Karim Benzema Es mejor yo creo Que esta versión Que esto también Tiene más media y tal Pero bueno Hay algunos por aquí Están muy interesantes Ya os digo Pero este es el tema Del ritmo Desde luego sería Junto con esta La versión que más cuesta Si lo queréis Concretamente Porque es concretamente Delantero Pues vamos a ver A nivel de De delanteros Pero vamos Que habría Otras mejores opciones Seguramente Y por media 86 Vamos a ver Pero bueno Por ejemplo Sin ir más lejos Que queréis un delantero francés En Kunku Dos en Kunku Se hacen un Karim Benzema En precio Por ejemplo Que no tiene el mismo ritmo Y tal Pero para que os hagáis Una idea A ver Vamos a ir viendo Desde el primer De media 86 Que haya Que desde aquí A ver Griezmann Costaría más barato Por ejemplo Que no tiene el mismo ritmo Pero bueno Owen por aquí Sin ir más lejos Jiménez Por ejemplo A nivel de Premier Pagas el ritmo Desde luego Lo que está claro Que por ejemplo Bardi Se acercaría A Rautobits Pero es que cuesta mucho O sea Realmente para lo que paga El ritmo Yo no sé Larsson no estaría En 86 De ritmo Que estaría Por el estibre Claro Larsson da química También Que es que con un mundial No sé No sé Si lo compramos Con gente como este Pues está Claro que está Más barato Gente como este Que estaría en 85 Gente como este 88 Ya veis lo que cuesta Se paga el ritmo O sea Es que Pagas esos 4 de ritmo Con respecto a los otros Los pagas Está claro Así que No sé Diré ¿Recomendable? Yo es que Sinceramente No le veo utilidad Como tal Es decir O sea Le necesito Por algo en concreto Es que está Isaac Y si no De en plan Tema Francés Se puede arreglar Ahí de alguna manera Con otros O sea No creo Que merezca la pena O sea Gastarse 120 y pico mil monedas En un SBC Diréis ¿Por qué? Porque es que Tú fichas un Isaac O fichas cualquier otro jugador Y tú la moneda La recuperas Que sí Que según fichas un jugador Y lo vas a vender Te quitan un 5% Pero claro Y luego a lo mejor Que no lo vayas a vender Ha pasado un tiempo Tal Y cuesta más barato Si no lo vende de seguido Pero sabéis ¿No? O sea Es una locura O sea Es que es una pasta Es que si nos ponemos A mercar el SBC La pasta que te gastas Y que no vuelve Pues yo prefiero Gastarme pasta En un jugador Y que luego En plan Ir ahorrando Y vender ese jugador Y con lo que ha ahorrado Tal Y comprando Pum 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 Yo Que queréis sacar Inmenzema Por tenor de recuerdo Y tal Porque es la versión De Karen Inmenzema Más joven O lo que sea O cualquier historia Pues lo podéis tener Básicamente Si lo queréis tener Para un reto O algo en concreto Pero vamos Yo no me lo haría Sinceramente Yo no me lo haría Pero bueno Como digo Más con el Black Friday Que hay 20.000 cosas Y tenéis que tener Los jugadores como tal O tener Que utilizar los jugadores Para otras cosas Pero bueno Como digo chicos Retos Tenemos por ahí El reto de Real Madrid Sería esta plantilla Y luego sería esta Para el reto de la liga Como siempre os digo En este video Lo que busco Es que aparte de que os sirva Nos ayudemos entre todos Así que si algunos Tenéis alguna solución Más barata La podéis poner Por los comentarios O por tuite Yo fijo el comentario Retuiteo Si alguno tenéis Lo que sería Alguna plantilla Más barata También lo podéis poner Si tenéis a un jugador Más barato Oye En vez de ponerte este Ponte este otro Como siempre os digo Te lo os cuenta El día, la hora y tal También lo podéis poner Pero como digo Lo que busco en estos videos Es que os sirva el video Y aparte Concretamente Que nos ayudemos entre todos Y crear una comunidad sana Y que entre todos Pensemos estos objetivos Para poder hacerlo Y de la manera más barata posible Así que como digo chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós